Cantalía, pitunero, yubala marina Aileros de milero, yubala marina Aileros de luchero, yubala marina Aileros de milero, yubala marina Llegaron los bomberos, yubala marina Llegaron los marileros, ya llegaron los bomberos, llegaron los marileros, a repicar a mi cuero, suba la marile, al lero de mileros. Al lero de mileros, al lero de mileros, es la historia de este pueblo, es la herencia de los negros, que habrá la fe de los nuestros, a la cultura a los buenos, a la cultura a los buenos. Llegaron los marileros, bailarán los marileros, ya mujeres son primero, las mujeres son primero, las mujeres son primero, las mujeres son primero, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Llegaron los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Llegaron los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Llegaron los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Llegaron los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Catalina Pintulero, bailarán los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, bailarán los marileros, Desde el pueblo lo bueno, la conciencia primero, la conciencia primero, el aire se de los negros, el aire se de los negros. Ailero de Vileros, Catalina Pintulero, Ailero de Vileros, Ailero de Vileros, Las mujeres son primero, el aire se de los negros. Gracias! Gracias! ¡We are so blessed to be opening for Astrina Dodd! We're in for such a treat! Thank you Galeria de la Raza, Ali Rivera, and volunteers and staff of the Galería. Nuestro respeto es Astrina Dodd! We're about to have a major party right now here in the mission. Gracias!